bienvenidos a un nuevo video con su amigo Vena Capuyol y hasta acá se vamos a ir con la parte número tres de Resident Evil Village y estoy grabando porque no tengo internet y quería seguir en directo y todo y pues al final se me jodió el internet y me imaginé que justamente aquí y vamos a tener cinemática entonces vaya de las manos no destripo a un hombre desde hace mucho déjame colgarte cortarte la yugular y observa comerte vivo muerto que prefieres con eso me habrán dejado de seguir 9 de junio de 1958 hoy ha sido el primer día trabajando en el castillo que sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres nuestros señores y sus hijos decían en que no nos preocupáramos que no mordían lo decían de una forma un tanto peculiar 23 de junio ha pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada una de las sirvientas Adela cometió un error y una señorita de la saña y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo oigo aullidos por la noche como si pulguraron fantasmas por el pasillo quiero irme a casa 8 de julio no sé qué debo hacer las señoritas quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana sólo un poco cierra la cierra la inmediato me gritaron al unísono me tengo me temo que van a llevarme el sótano y nunca más sabrá de mí no sé qué hacer no sé qué hacer prácticamente con eso nos están diciendo que el frío no les gusta a las waifus hijas vampirescas bichejas luciérnagas etc etc la música clásica que le gusta a lady ricutesco la corto de golpe la música guau porque se cortó de golpe coño ay no mames son pollitos muertos da más pena que un humano la netflix a ver algo más aquí esto conecta y se une todo no no aquí en el pasillo hay algo más aquí no creo que aquí en el pasillo haya algo algo me estoy dejando no sé qué es no se puede abrir barriles en medio uno de estos cajones no corra hay muchas cosas que podrían ser pero no hay nada será que porque está conectado con él no what como estoy dejando no tengo ni idea como estoy dejando ah claro el techo al lado no sé algo me estoy dejando pero no tengo ni idea que vaya ahora sí estamos soy un cabeza dura en podría balancearlo con fuerza un 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 dos un 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 que un 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 ¡Ay, cabrón! Yo no te vi una mierda. Está cubierta de sangre seca. Ay, yo estaba viviendo puertas. Candidatas, Irina, Micaela, Luis, Ingrid, Descartes, muchos nombres. A ver, un montón de cosas que me voy a dejar. Irina, apetito voraz, Micaela, apetito voraz, Luisa, apetito voraz, Ingrid, inestable. Demasiada lúcida a veces. Me las drogaron, chao. Mucho respiración. Los dos de metal. Todavía no tenemos todo lo de aquí. ¿Y si se me queda? ¿Y si se me queda alguna cosa? Va a ser un problema. No sé qué es. Aguantaron una mina. ¿Y si se me queda alguna cosa? ¿Qué duro? ¿Hay más? No sé, ¿la canción dejo de sonar? No hay más. Ah, jeez, chao. Un chingo de bal. Es que no sé dónde se escuchan. Un chingo de bal. Un chingo de bal. Collar de Ingrid Todavía no me adapto a los botones Collar de huesos de animal para repeler los poderes del mal valioso Espérate, recuerdo algo de este collar Me lleva No, 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 no No, 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 no que malo soy con armas, por dios y por eso de verdad no juego shooter ay no me digas, dejamos algo en el interior todo esto se ha acumulado, pero aquí a la izquierda se divide me lleva, a ver, algo rápido un paneo rápido, sabemos que no hay enemigos no se que me habré dejado eso? no si tengo la manera de volver tampoco, aquí, aquí no entre aquí no entre, neta no hay nada si aquí no entre sabemos que aquí no hay enemigos pero no pues, no pues ni idea de que me habré dejado si tengo tiempo para no hacer tan lenta lo de la grabación y puedo volver en algún momento antes de pasarme el castillo porque no creo que me lo pase en la siguiente hora, si estoy sincero esto de, más que nada estoy yendo lento, me trabo, voy a mi ritmo, etc, etc, etc esto de, regreso y aunque me gaste tiempo, doy así un pequeño paneo completo y trato de encontrar lo que me da falta, solo espero que me dejen volver vaya desastre ha causado no me van a dejar volver la verdad es que me molesta, me gusta coleccionar todo, voy a agarrar todo escurre la sangre cuando a hombro, y saca a hombro ah, ok que más te va a provocar, me va a quedar por no poder agarrar las fotos ¿qué herramientas prefieres? voy a tener que dejar esta también ahí ¿a dónde vas, rico? tus balas no pueden bañarme ay, se lo muestro estúpido mortal no siento dolor no, tengo objetos curativos no, no te puedo descargar jamás te perdonaré, cabrón es que me llena no puede ser no, no te puedo descargar así no oh, no no, no, no torso de cristal torso cristal Ahora, no me dejas agarrar cosas, hija de tu madre Uff, la primera hija de Dimitrescu Más que nada por eso sé que no voy a poder acabar en la siguiente obra Tampoco estoy haciendo Dedicándome a ir lo más rápido posible No hace nada porque quiero mejorar las armas Quiero mejorar la escopeta, quiero mejorar todo Me hace falta un chingo de cosas aquí tal vez Pero como te hacen ir rápido por lo mismo Imagino que como esto está conectado Así que debería haber una caja o algunos objetos por ahí Que no estoy viendo Hay barriles que sí puedes romper Hay barriles que no puedes romper Bueno, realmente solo las cajas están sintadas con amarillas No sé, puedes romper y demás Igual y está en el techo Y es una piedra que esté brillando o algo Pero no me sale nada No me sale nada que pueda encontrar Lo mismo, terminando el episodio Si me dan la oportunidad de volver Voy a darle al compañero rápido Encontrar lo que sea Por poquito que sea Lo que me haga falta Ay, la madre Ah, mira, la botella de vino que necesitábamos para Con los tres dedos Seguro que no puedo con los tres dedos Han enviado otra más al sótano Solo había derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre y tu alma Es condenada a vagar por los pasillos Fui a buscarla Cuando la encontré No era más que un saco de piel Y huesos devorando el cadáver de una rata Sospecho que seré la siguiente Y... Tiene pinta que no voy a volver Entonces voy a hacer una pequeña pausa Voy a dar un rodeo a todo eso Para ver si encuentro Que es lo que me hace falta Y continuamos Pues bueno gente Vamos a continuar No encontré nada Y es un paneo general de las dos zonas Y no encontré nada Una de ellas Creo que tengo que tener la llave para poder entrar Y la otra Pero así Vi techo Vi todo No encontré absolutamente nada No sé Compensador de retroceso Esto es para Aumentar la potencia de disparo Solo la pistolita Se la puedes equipar Y no la estoy utilizando Así que Supongo que vale Pictos Una cerradura Esto no Esto ya se va a quedar rojo Porque no tengo para Bueno Si me das la ganzúa Ahí Yo lo intento Pero es que no Te juro que no entiendo Es Supongo que la Uh Un ángel de madera Para vender Supongo Eh Supongo que es porque no Por la oscuridad Más que nada No se nota No se alcanza a ver Absolutamente nada Ni nada Muy bien La verdad Nos dice que esta no Puedo mover ¿No? Estamos mallados No Pues así es como Tiro una granada Al aire Muy bien Me siento super inteligente En este momento Todo por estar buscando cosas Y adivina que No las encontré De nuevo No tengo ni idea Que es lo que me haga falta O sea Estoy tratando de De ver en todo sitio Debajo la mesa No Tampoco hay de nada Debajo la mesa Todo lo que podía ser destruido Esa granada Seguro lo destruyó Pero De nuevo No tengo Ni la más remota idea A lo mejor Y conectan con otra Y yo no me estoy dando cuenta O algo por el estilo No lo sé Pero de nuevo Es rarísimo Que aquí no haya nada más Vaya Y esto Esto estuve buscando En la Que no era la primera vez Que me pasaba Que había un Uno desguardado No sé dónde ir ahora Voy a ir con él Aquí es la entrada inicial Aquí necesito una llave Llave del patio No tengo una llave del patio Hola Hola Tengo algunos cachivaches nuevos Claro No tienes nada nuevo realmente A comprar Para hacer Para hacer Minas Si Entiendo Por qué le interesa eso Muy valioso Rezos cristalinos De una hija De mi tresgo Había una manera En que los tesoros Que tenga una gran aventura Ah Ya sé Obviamente Ya sé dónde Pero Pero Parece que ninguno De estos se puede combinar Así que Así que vamos con Monedero Estos dos Cristales Esto Esto Y esto Esto sería Como siempre Un intercambio Justo y limpio La escopeta Sobre todo La potencia Y la escopeta La recarga Y la capacidad Dan un poquito De igual Bueno la capacidad No está Es una buena inversión Quizá Interesante selección Las recetas Que si alcanza un medicamento Pero pues no lo necesitamos Mucho Espero que Guardamos Tendríamos que ir A la sala De limites O a la sala Donde Guardaba el vino Que sería En el piso de arriba Creo que era Igual me hacía falta Algo aquí En el piso de arriba ¿No? Que tampoco sé Qué es lo que me hace falta Ya tenemos La madre de la botella Y supongo que será O que esto se puede Por decir O no Es como pasadizo Que lleva Está conectado también Supongo La llave del patio Y no No está conectada A esta sala Significa que Hay algo Que me hace falta Y no tengo Ni la más Remota idea De nuevo Desde aquí No se puede ver algo No puedo tirar esto No puedo tirar esto Al piso O algo Alguna lucecita En el techo Alguna lucecita Desde aquí No tengo Ni la Algo aquí No tengo Ni la más Remota idea A ver Voy a dar una Pequeña vueltita Mirando el techo Rápido Si me estoy dejando Algo Pero es que No tengo Ni la más Remota idea No me gusta Dejarme cosas Porque Que tal Son importantes Como esto Que valga 2000 de dinero 2000 de dinero Me sirven mucho En las otras Estuve mirando Al techo Estuve mirando A todos lados Y no Lo encontré La llave del patio Para allá Te hago Te hago de guía Ay Dios No 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 te ve 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 Aquí afuera No me debe de seguir ¿No? No le gusta el frío No te ve No cinemática No Uy que raro camino No 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 Dice que hay objetos Pero te juro que no veo Nada Ni una caja Ni nada Que te pueda romper No veo Nada Estoy ciego ¿Soy yo? O sea Soy yo el El ciego Que no veo Nadie Sí pero Me imaginé Que no solo iba a hacer esto Pero Estoy ciego Estoy Yo no veo nada Soy yo el segatón Tiene pinta Tiene pinta ¿Por qué? Un poco veo El brillito Para salir del castillo Supongo No tengo Más remota Te lo juro Trata de visualizar De enfocarme De tratar de ver Esto se puede romper Esto es piedra Esto es lobo No No sé No vamos a continuar No sé Mejor un track Un poquitín No lo sé Lo voy a negar Pero aquí abajo Falta algo ¿No? Arriba No hay problema Pero aquí abajo Me caigo al mar Que no hay nada Brother Que de verdad No hay nada No puedo interactuar Con nada No puedo abrir nada Debe haber una mecánica Que no Vaya Debe haber una mecánica Que no estoy entendiendo Tengo que Tengo que esto De tirar candelabros O algo por el estilo No lo sé No lo sé No lo entiendo ¿Qué le has hecho A mi hija? Ella fue primero Ella me buscó Yo no fui Yo soy un alma noble Y caritativa Ella me agredió Las mujeres carecen El interés del asunto De los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre El anterior Estudi Se ofrece Olé Uff, no me gusta esto Sala de degustaciones Ah, estate Aquí ya estuvimos, ¿no? Fue donde la vimos, donde la escuchamos Estaba con música ¿Qué coño? El vinito Dios mío, si de antes no encontraba las cosas en el piso Ahora que está lleno de... Ahora que está lleno de sangre Va a ser más divertido, ¿no? What? Si vimos que se tiren Estaré todo chueco, pero al menos reacciono bien Mi intriga todavía es que está mal Que se tire atrás Que se que recarga con X ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! y esto sirve como para evitar que pasen supongo para otras dificultades en las que no tienes que gastar tantos bales este ya es otro lugar y no encontré todo lo que hay aquí no sé, de nuevo, algo algo que va a ser muy estúpido, me va a hacer falta no tengo ni idea, te lo juro que no tengo ni idea, es increíble siempre trato de mirar a todos lados creo que me voy a dar por vencido con el hecho de querer tener todas las cosas no entiendo no entiendo ¿y acuerdas? si, si ha pasado este ¡Gracias! Me quedan muchas balas, tengo todavía bastantes cositas para hacer balas, pero no me quedan muchas balas. Es que si fueran cosas del lugar del piso, creo que si las encontraría, pero... Tal vez no, o tal vez no. ¡Gracias! ¡Gracias! Es increíble que no te veas. Miren todos metros más. Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y he resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre... No, madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡El infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! Ah... 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 Uff... ¿Eh? Ah, sí. Recibo la llamada de madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo es posible que me considere hermana de nuestros engendros? Especialmente Heisenberg, ese cretino, no aprende modales, ni aunque se los enseñase en la base de bofetadas. Lo voy a cortar en pedazos de no ser por madre Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trate como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo, unas hijas obedientes, la vida eterna, ¿no es cierto? Es que no soy su favorita, es que no soy especial. Necesito beber algo. Joder... A la altura de las circunstancias. Rose, ¿dónde estás? De nuevo, aquí hay algo. En esta habitación hay algo. Pero no tengo idea del qué o el dónde. Aquí. Llave de mi teléfono. Mira, justamente es una llave importante. No que obviamente no iba a poder salir sin ella, pero es que es parte de lo mismo. Si las cosas quedan con mierda. Ahí estás. Hola. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Tocateas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! Adelante, aquí estoy. Ahí sí, después de que te destrozó. Literalmente. No es muy convincente, cabrón. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Ok Antes de que se pongan a seguirme Antes de que se pongan a seguirme Hay algo Aquí hay algo Ya se pueden poner a seguirme Perfecto Creías que te dejaría escapar Te cortaré a pedazos Antes de que vuelvas a ver a esa niña Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitres Que malo te he hecho Ay Esta madre tan bonitada la vez se me lleva La puta vieja No hay nada 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 De nuevo como si nada hubiera pasado No puedo De verdad que no puedo Joder con el castillo No hay nada No hay nada Dime que es lo que me falta No, es lo que me falta Maldita larva Falta uno, ¿no? Ok, ahora tenemos problemas, hay que crear opetos Tenemos para guardar la escopeta, vamos bastantes, vamos a meter 9, y unas cuantas de 2. Esta 1. Esto estaba cuando vine la primera vez, esto no estaba cuando vine la primera vez, no puedo estar tan ciego. ¿Hay más? Wow. ¿Qué me estoy dejando? Creo que son infinitos. Ok, este de los fau, me voy a salir del mismo lugar. Ok, no voy a gastar más. ¿Podría seguir por esa zona o volver? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. No sé qué me de. Bueno, me tocará enfrentarme a alguna hija más. A ver si da el tiempo, otro mapa. Bien. Estaría chido que los mapas se... Chido. Estaría bien que los mapas se elijeran dónde... Dónde están los objetos que me estoy perdiendo. Espero que no me los pierda. No sé. 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 Firmado su asistenta Primer día desde el inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse, creo que están muertas Un seto salió de la boca de la mayor, parece una mosca corriente Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petifica Se ha reglamentado rápidamente para evitar debilitar más a los insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura de forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que están sobre los labios parecen ser un tono más rosado Seis días después del tratamiento La masa de insectos ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras como madre e hijas He decidido sus nombres Bella, Daniela y Cassandra No sé a cuál Ya nos cargamos Técnicamente ya matamos a una de ellas No sé a la de ellas Oh, la esfera esa. Oye, aquí es... Oye, mira, aquí hay otra réplica del castillo, pero no terminada. Era del castillo de mi entrasco, el vato que hizo las... Que hizo esas cosas. Es raro. Es que me falta uno que... Me falta algo, pero no lo que quieres. No tengo ganzúas, ¿no? Y ya tengo un plano para crear ganzúas, entonces... ¿Acaso va a quedar en rojo? Porque no puedo. Eso es lo único que me... Ok, que puedo aceptar. Se queda así, ¿sabes por qué? Porque no tienes para hacerlo. Ok, perfecto. No tengo ganzúas. Sé que está ahí, pero no tengo ganzúas. Y que lo marque el mapa también después. Nombre científico, ninguno. Tamaño, 5 o 6 centímetros. Estructuras, similar a la mosca, ardones de carne, aunque son diferentes en la cabeza. Son carnívoros y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presos, desprevenidas, se reúnen usando feromonas y adotan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un cadou pone huevos en el anventrion, pero la mosca no puede reproducirse por sí sola. Son débiles ante fuertes decesos de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados centígrados. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. Esto damos hablando de algo similar a la criptosis de los tardigrados o de la polipelium van der Plancky. Van der Plancky. Falta algo. No sé de notas. No sé de notas. No sé de notas. Soy buenísimo tocando el piano, al parecer. Oh, mira la llave. Con la insignia, esta nos sirve para un montón de cosas. Hasta para el pueblo. Pero de nuevo, falta algo más. No tengo ni idea de eso. Espera. Ah, sí, ya sabíamos. Eres un forastero asqueroso. Ahí mi madre. ¿A ella le gustaría el frío? Eh... No lo sé, pero... Parece que no le afecta. Voy a ir a un lugar feliz. Voy a mi lugar feliz. Es al lado de mi gordito. ¿Es aquí? No, está bien. Vamos a ver. Voy a mi lugar feliz. 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 Oli, ¿qué tal? Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose. Siento mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? No lo creo. Hola, hola. Tengo algunos cachivaches nue... No, 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 no. No, 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 no. Escucha a la señorita Dimitrescu. Comprar objetos. Esto es para... Pieza para el escopeto. Aumenta la cadencia de disparo. La cadencia de disparo podría estar bien. Pieza adicional de la pistola. Aumenta la gran media de su capacidad. Voy a comprar esto. Va a ser una matanza legendaria. Voy a comprarle la pistola una vez. Podría comprar balas Pero creo que sería una pérdida de dinero, la verdad Y no me deja Comprar ganzuas Gracias por su patrocinio ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde hay que poner esa pieza de cabeza? Aquí no puedo En el jardín me molesta Que me falten cosas ¿Sería aquí, no? Ah, ¿dónde estaba antes? Para ir a la biblioteca Mira, sale galería En toda esta zona que tampoco sé Que hay que hacer Y está aquí otra llave en la armería, miren Aquí arriba, ¿no? Sí, está aquí arriba Juega más conmigo ¡Ay, Dios! ¡No, nunca que no! ¡Nunca que no! ¡Vas a disfrutar lo que mamá te tiene preparado! ¡Mierda! ¡Ya me pego! ¡Ya me pego! Yo solo quería ir a la armería ¡No! No, no, no. ¿Qué techo está encerrado? Un anillo de plata. Todavía faltan cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay espacio para más cosas, ¿no? Siempre el teléfono. Siempre el techo tiene la respuesta. ¿Cuál es? ¿Este pasillo tiene algo? ¿Qué? ¿Techo? ¿Techo? ¿Eres tú de nuevo? ¿Este se va a poder mover? Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes. ¡Ay! Espérate, 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 espérate. ¡Vas a morir aquí! ¡Has arruinado la casa! ¡Idiota! ¡Maldito seras! ¿Por qué? ¡Eres mi presa mío! ¡Se acabó! ¡Eres mi presa mío! ¡No! Para la segunda, falta una. Oye, tal vez lo sea. Pero también es rico. ¡Feliz caja! Ah, el trofeo de casa es para dejarlo aquí, eso no fue su clave. Ok, creo que hay que examinarlo entonces. Ah, el cráneo y el animal. Creo que sí voy a comprar algunas balas de escopeta. Oh, vamos a intentar la vieja confiable. Podría hacer esto todo el día. Siempre hay una excelente vista. Ok, ok. Adiós. Bienvenido. A ver si funciona la típica con las mejores armas. Y le suben la cadencia, la capacidad, se anexan balas mágicamente al... Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabes? A ver si funciona. Si yo le pongo capacidad, me regalan las balas. ¿Qué compras? Hasta pronto. Me regalan las balas. Siempre funciona. Pero bueno, gente. Vamos a ir dejando hasta aquí el episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Vamos a continuar. Me frustra mucho, por ejemplo. Sé que por aquí necesitaba algo en concreto en el jardín. No tengo ni idea que me haga falta. En el... ¿No está el sótano? ¿El sótano más grande? No. Está la malmorra, ¿no? Sí. Está en toda esta zona. Tampoco sé qué es lo que me haga falta. Eh... De nuevo. Aquí tengo ni idea que todavía falta. Aquí, pues, falta lo de la ganzúa. Aquí no tengo ni idea que me haga falta. Eh... Y ya no hay más, afortunadamente. Pero, pues, es que... Es ir checando y demás. Espero poder tener todas las áreas azules. Para cuando esto de... Vaya a salir del castillo. Y los iremos viendo. Sin más gente. O sea, espero que... Eh... Ya saben que yo fui Vene Capullón. Y nos vemos en el próximo video. Si es que aún regresa mi internet. ¡Adiós!